Mira una cosa, voy a contar Nunca pensé que a mí me pudiera pasar Hay muchas noites que no durmo No durmo por culpa de una mujer Ella llegó una noche de inverno Canto vento no molía Canto andaba de amor valeo Canto as musas batían sin sentido A nena magenta pintada en calú Caco de maíz bonita en un rabo de flor Esta locura que proe por dentro Que pensé que encara ruido de amor Resturando laios mudos y a fortes Tan un febreiro frío como un témpano Aprendí a bailar coa vida Na punta do pé E se por algo nos soltamos da mal E no nos volvemos a ver Sentindo a bravura do mar Sempre picando en ese vibe E se por algo perdemos o amor E a vida vengo mesmo cantar Repicando a mesma canción Deixai me soñar que un xaxo rei de maíz Esturando laios mudos y a fortes Tan un febreiro frío como un témpano Aprendí a bailar coa vida Na punta do pé Na punta do pé E se por algo nos soltamos da mal E no nos volvemos a ver Sentindo a bailar coa vida Sentindo a bravura do mar Sentindo a bravura do mar Sempre picando en ese vibe E se por algo perdemos o amor E a vida vengo mesmo cantar Repicando a mesma canción Deixai me soñar que un xaxo rei de maíz ¡Otra vez! ¡Otra vez! Goitísimas gracias